Chucky va a puentera, viene motivada, tiene que saber, con la mano arriba, con la mano arriba, la hora que llueve de... ¡Juncia! ¡Ven, ven, ven, la banda mentirana, uno dice Chucky, la hora de cabrón, chiquitos, bolsitas, ¡ahora! ¡Ven, ven, ven, la banda mentirana, uno dice Chucky, la hora de cabrón, chiquitos, bolsitas, 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 bol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!